¿Qué? ¿Qué te pasa a ti? Esto es muy extraño ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? Tengo que decir la verdad Tengo que escapar aquí Sí, me estoy a punto de explotar ¡Vámonos! ¿Eso es falso? Cierto Pero Ayúdame Por favor ¿Por qué quieres que te ayude? Mírame a los ojos Tengo que ayudarme a regresar a mi mundo ¿Qué? ¡Claro que sí! ¡Vámonos! Este es mi mundo Yo puedo hacer lo que quiera ¿Por qué bailas? ¡Aaah! Oye ¿Por qué haces esto? Es que Yo quiero regresar a mi mundo Por favor, ayúdame Claro que no Yo soy el mono Y yo no le hago caso a la gente Por favor Ah, no Espera Oh, sí No, no soy un agente Soy un oso Ya sé que eso es un disfraz Ah Está bien ¿Puedes me ayudar? ¿Puedes regresar a mi mundo? ¡Claro que no! Yo nunca te voy Yo voy a usar un humano Por favor ¡Gracias!